¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una noticia sobre Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol Ya sabéis que es el último juego que ha salido y bueno ya sabéis que hay muchas más cosas y todo Y bueno pues como ya sabéis se anunciaba ya por fin la otra vez que volvía a los minijuegos globales Entonces como ya justo cuando salió el juego se anunció el primero que al final no lo conseguimos y todo eso Pero bueno llegamos a más de la mitad de lo que nos pedían y bueno por supuesto se acaba uno y entonces empieza otro Pues directamente tendremos hasta el 25 de diciembre todos los jugadores por supuesto del mundo Para que trabajemos juntos para sumar puntitos bravura en el sufeo de Maintain Y así recibiremos un regalo si logramos esta meta La meta de esta misión es combinando entre todos, es decir entre todo el mundo Todos los que estamos registrados en los que no estemos registrados Es llegar a un millón de puntos bravura en el sufeo de Maintain Ya sabéis la nueva Pokémon Tour exclusiva de Pokémon Ultra Luna y Ultra Sol Este minijuego está disponible desde el 12 de diciembre hasta el 25 de diciembre, es decir dos semanitas Y por supuesto ya sabéis que para poder participar, incluso recordar nuestros puntos de nuestro progreso Debemos hablar con la asistente de minijuegos globales de la Festi Plaza Ya sabéis, le das a la Festi Plaza Entráis en el edificio central, en el castillo por así decirlo Habléis con la mujer de la derecha Que tiene esta vestida de azul, que se fuera de Hawái Entonces habléis con ella, registráis en el minijuego Y cada vez antes de apagar la consola, mejor habléis con ella, guardáis, sincronizar los datos Para que se vayan sumando esos puntitos al resto del mundo, al resto de los jugadores Ahora lo más importante, ¿cuáles son esas recompensas que nos dan si realmente alcanzamos el objetivo? Pues bueno, al principio si no le alcanzamos, es decir menos de un millón de puntos Pues los miembros que seamos de Pokémon Global Link Obtendremos 2000 Festi Monedas Y los que no, pues obtendremos solo 1000 Os recuerdo que estas Festi Monedas nos vienen muy bien Sobre todo cuando estéis subiendo los niveles de la Festi Plaza Y por supuesto si alcanzamos ese objetivo Es decir, entre todos los que participemos más de 1000 puntos Obtendremos esos 4000 Obtendremos 4000 Festi Monedas Y los que no sean miembros, obtendremos solo 2000 Así que ya sabéis, tenéis que comenzar a sumar ya puntitos Puntos Bravura, mejor dicho En el Subfeo de Mandain Para el reto, ya sabéis, de Subfea a tope Es muy simple, muy fácil Lo que tenéis que hacer Como he dicho, tenéis a Festi Plaza Habláis con la mujer, le dejáis a minijuegos Que queréis participar y vais pues hablando con ella de vez en cuando Antes de que se acabe el minijuego Para sumar vuestros puntos Y para ver si conseguimos más puntos en la Festi Plaza Como he dicho, es muy importante subirlos ahora al principio Porque si con 10 puntos o 20 se sube al siguiente nivel Si os dan 4000 Festi Monedas Subís casi la Festi Plaza muchos niveles Y ahora vais a tener pues muy avanzada Y luego os va a venir muy bien para las tiendas Para subir los Pokémon de nivel Subir muchas cosas, objetos Os van a venir muy bien ahora mismo Si sobre todo estáis empezando en la aventura Aunque alguno ya hasta la ha terminado Yo ya voy bastante bien Está muy chula el juego La victoria y todo Y bueno, os voy a contar nada más Porque quiero que vosotros juguéis el juego Que lo disfrutéis Y no quiero hacer los spoilers Solo deciros que está disponible el minijuego Hasta el 25 de diciembre A las 23.59 Es decir, tendremos incluso hasta el día de Navidad Para poder participar No es que se acabe antes de Navidad Sino que ese día tendremos para participar Así que espero que os haya gustado Esta pequeña noticia sobre Pokémon Ultra Luna Que sigáis participando en estos minijuegos Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!